El compositor Armando Manzanero sigue trascendiendo en la música a nivel mundial. Luego de que la cantante italiana Giada Valenti lo buscó para grabar a dueto el emblemático tema Somos novios. Giada Valenti reconoció que este tema es uno de sus favoritos, por lo que espera que no sea la última y la única canción de Manzanero que llegue a cantar. Cuando estábamos ocupados grabando algunas canciones españolas, siempre ha sido una de mis canciones favoritas y en el futuro espero hacer más canciones de Maestro Manzanero. Con información e imágenes de David Fernández, Naughty Mix.